Las campanas de la iglesia están doblando La alegría del fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera, en las noches de año nuevo y Navidad Una linda viejecita que me espera, en las noches de año nuevo y Navidad Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad La alegría del fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad La alegría del fin de año viene ya, con las fiestas de año nuevo y Navidad Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a mi mamá